Bien, aquí están los mejores momentos en el minuto 4. Es la primera oportunidad de gol que tiene el equipo colombiano. Una pelota que recuperó James, la cruzó. Y Teo no estuvo fino para definir a la salida de Bravo. Minuto 17. La pena máxima de Ospina contra Vargas. Sutil y todo, pero es pena máxima. Se encarga de convertir vida. En el minuto 21. Vino el segundo de Chile. Una pelota que perdimos en el rebote en la mitad. Y la terminó invocando Sánchez. ¿Dónde estaba Armero? Es la pregunta. Minuto 25. A la que no le creyó Falcao de Teo. Llegó tarde. Si lo hubiera acompañado desde el comienzo, si hubiera desconfiado, o mejor, confiado en Teo, hubiera sido otra cosa. Y aquí está el rebote de Ospina. Sin protección, ningún defensor cerca. Y fue el tercero de los chilenos en los 45 minutos. Tenemos esta del cierre de Juan Guillermo Cuadrado, que salva el arquero Bravo. Ha tenido oportunidades Colombia. No cabe la menor duda.